¿Cuáles son las dificultades a las cuales se enfrenta una organización a la hora de implementar una dinámica de innovación, una cultura de innovación? Se pueden definir muchos procesos para innovar, pero la dificultad que tiene luego la implementación de esos procesos por la lucha que hay entre el motor de rendimiento de una compañía, sus operaciones, su negocio tradicional y la necesidad de cambiar y de pensar y planificar el día de mañana, son dos motores que trabajen de forma sincronizada. Es todo un reto. Como he comentado en la charla hoy es que hay una clara apuesta por la dirección general de la compañía, por realmente apostar por esos dos motores. No apostar por solo uno, que es el motor de la innovación y es mirar solo a largo plazo, eso tampoco tendría mucho sentido, y no apostar tampoco solo por el otro, porque el motor de rendimiento de las operaciones, el negocio tradicional, pues tiene una caducidad. O sea, raro es un negocio que dura eternamente sin realizar ningún cambio, porque entre otras cosas el contexto del mercado evoluciona y va cambiando. LifeSeeker básicamente es un producto embarcado, es una caja con unas antenas que se coloca en una aeronave. Es un producto de comunicaciones, está basado en tecnología SDR y básicamente lo que permite efectivamente es ayudar a mejorar la eficiencia y la eficacia, sobre todo, de las misiones de búsqueda y salvamento. Nos sentiremos profundamente orgullosos el día que en un periódico veamos que LifeSeeker fue capaz de salvar a alguien. Bueno, yo creo que ser emprendedor es una aventura en la cual las dificultades están garantizadas de forma continua. ¿Consejos que le pueda dar yo a un emprendedor? Pues mucho ánimo, mucha energía, mucha visión, mucha capacidad de convencer y de arrastrar a las personas en esencia, y una cosa muy importante, rodearte de las personas adecuadas. Yo creo que eso al final las personas, las empresas las forman las personas y con un equipo adecuado llegarás a un lugar adecuado. Ante crecer o no crecer, yo creo que la respuesta no es crecer o no crecer. Yo creo que en cada momento de las compañías, pues digamos, aplica más o crecer o no crecer. Yo creo que una compañía lo que sí tiene que tener claro es dónde está y qué puede optar, a qué puede optar. Y a veces para crecer, linkándolo y uniéndolo al tema de la innovación, no siempre son necesarios recursos financieros. Si tú estás creciendo en tu negocio tradicional, muchas veces lo que necesitas es financiación para el circulante. Es decir, tú lo único que quieres es que a ti te adelante dinero para tú poder contratar más gente, pagar nóminas. Nuestros clientes muchas veces nos pagan a 90, 120, 150 días y necesitas un poco esa capacidad financiera. Entonces, a veces el crecer en tu negocio tradicional no tiene nada que ver con el crecer en nuevos negocios. Donde probablemente, en el caso de una iniciativa de innovación, en un I más D, requieres de unas capacidades financieras mucho más altas y requieres rodearte también de empresas y de partners financieros que ayuden y que participen en el desarrollo de ese nuevo proyecto. O sea, que la respuesta sería depende. Depende de cada momento una organización puede necesitar crecer más o menos rápido.